Está de regreso el Rotman Lo volvimos a comprar 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3, 2, 1 3, 2, 1 Sus anjoditas Tadeo Los acompaña a las puertas Lo de uno es de uno Cuando no lo es Nos sirve a la fuerza Y como gana 18 Combate y norteño Alegran su fiesta Valor, dinero y respeto Por su nobleza En pura trocona dice Cuatro por cuatro del año Ahí trae mal Una, dos, dos De la vida de Panamá Te quito la contesta Para el cristiano Que rinde de cara No contesta Que rinde de cara No contesta Que rinde de cara Eduardo Paldate Queda afuera Número nueve Este fue nueve Este fue un sueño Este fue un sueño ¿Qué rinde? ¿Qué rinde? ¿Qué rinde de cara No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta No contesta ¿Qué rinde de cara? ¿Qué rinde de cara? ¿Qué rinde de cara? Te invitamos Que traen hambre Ahí están los pasitos La carne asada La chepadilla La joda El agua bien helada Ok, con el pasito En la región Por el nombre a mi rodada Dentro Y tal Y cayó Ver a la nación Y no ser a mano Las cosas Espacito, espacito Los dos La chepadilla ¡Una Leona! Hay que armar unas muchachas, por cierto muy chulas, en los caballos Y en la foto de escenas de gentes alegres por haber ganado En ese calle del juez y en el J.C. los mirados Aquí nos vemos plebadas, pero no antes ganarnos Héctor Carrasco ya sabe que todos sus amigos lo han admirado Y para el estado grande de la cuadra, entre este evento al que rato Saludos con Barraúl, al igual a mi corrayo Y hay dos peleas macizos con Barraúl, con esos caballos viejos Y hay dos peleas macizos con Barraúl, con esos caballos viejos Lo primordial Por esa frontera Y agradezco a mi madre Por las imágenes Y si me ven a libre Y me ven a libre Y gracias al de arriba Soy de broncas Pero si me buscan a remar Y 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 me buscan a remar Vámonos 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 de Martínez Quintaná, allá va mi compa 33. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ponesto! 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 Muy bonito y muy ligero De talento verdadero no se le puede negar Alasar su colorcito muy brillante Su pelaje siempre lo ha de resaltar La historia de este caballo Aquí le vengo a contar Comprado en los salamitos Herencia de pura sangre se le nota al caminar Y me encerro la amarrada Iba contra la ayudante y no se pudo realizar Se vio infectado el troyano Y se tuvo que anular De la cuadra sanerías Carlos Lucero y Donil de los dueños de ese animal Entrenador del troyano Señor Nacho de la Torre Que ha hecho un trabajo ejemplar 19.1 Récord que logró alcanzar Y por ojos de hermosillo De todo ha sido testigo Ay de la nueva ayudante de la cuadra del joyote Blanqueándolo en un instante Se amarró con el cortado El cual ya le había ganado El chivo más mandado para el rancho 21 Caballo muy afamado Ay un saludo para mi compa Charlo Lucero Al señor hijo de Lucero Para ir para el plato ¿Cómo podía pagar un testo marrante? El chavo de 2017 Por los acontecimientos no se les puede olvidar Carreras muy esperadas Los luceros muy activos comenzaron a apostar Hizo acto de presencia La bendición de mi afán Los pronósticos decían en la segunda carrera Que no había oportunidad De las fueras de Chihuahua Este es el mejor caballo No le han podido llegar Fugó Chávez brincó a lomo Con la intención de ganar El ambiente estaba fuerte La emoción entre las ventas Se empezaba a refregar El mimoso todo nervioso Se miraba entre la bola Y ya comenzaba a sudar Se murieron los caballos Por ahí se escuchó gritar El arlaza dio el arranque Se le vio agarrando el taste Y al llegar hacia la meta Todos vieron el trescuezo Del troyano por delante El rey de las cuatrocientas Hay para que se le ofrezcan Estamos en hermosión Por si quieren aventarle Al troyano sus apuestas Al troyano sus apuestas El rey de las cuatrocientas Se le ofrezcan Pencuentro El rey de las cuatrocientas Gracias por ver el video